Muchísimas gracias compañera, muy buenos días, buenos días auditorio, evidente de los dicieros hoy mismo. Lamentablemente un menor de tan solo dos años ha muerto por asfixia al tratarse una semilla de rambután. Según información por parte de los abuelos, ellos venían de la colonia Japón, ya que venían de dar tratamiento porque dicen que le hicieron mal ojo. Entonces él pasó comprando una bolsa de rambután y le dio una al menor de edad, de tan solo dos años. Pero lamentablemente el señor no pudo hacer nada y lo traslada de emergencia a las instalaciones de la Cruz Roja del municipio de Chonoma. Los paramédicos lo atienden, pero lamentablemente el menor ya no presentaba signos vitales. La madre del menor de edad aún no sabe que su pequeño hijo ha fallecido, porque según la información de los abuelos, la madre trabaja en la ciudad de San Pedro Sula. Y no hay cómo llamarle para darle esta lamentable noticia que su hijo ha fallecido por asfixia al comerse un rambután. Esta lamentable noticia la vamos a conocer desde el municipio de Chonoma, donde este pequeño, que hace 15 días, acababa de cumplir sus dos añitos. Y lamentablemente ha fallecido por asfixia a por una semilla de rambután. Esto es lo que podemos informarles a esta hora del mediodía. Con el informe de los ramos, estudio privado de Noticieros, hoy mismo.